Aplausos 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 cantidad de organizaciones que son de las mujeres así que hacía más que lo que la cota yo quería y bueno, en los 2014 seguramente va a estar más de una cada tres estamos muy ocupados de trabajar juntos los hombres no contra ellos, trabajamos en conjunto, trabajamos muy bien y porque estamos convencidas, así que estamos haciendo el salto de que tenemos otra visión de las cosas hombres y mujeres, lo decimos que no tenemos otra visión porque en realidad estamos convencidas de más mujeres en mejor política nosotros porque somos en más cantidad de electorados nosotros porque somos del 58% de electorados sino porque en realidad para algunas sensibilidades estamos preparados para algunas cosas los hombres toman el cumplimiento y nosotros el cumplimiento de ellos